Naucalpan sigue siendo tierra de nadie. Al descubierto un nuevo caso de desvíos de recursos en el municipio de Naucalpan, Leticia Yasmín Camacho Muñoz, propietaria de la empresa Promocasting, es investigada por la desaparición de 5 millones de pesos que supuestamente eran para el programa Banqueta Digna. A esta persona la relacionan con el exalcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara. Esto entre muchas cositas más. O sea, siempre dicen, ¿cómo le haces para conseguir tales cosas? Y la respuesta es, si te lo digo, me quedo secado. La especialidad de la casa, pues es obviamente que el cliente quede contento, quede feliz y encuentre exactamente lo que está observando. Es Leticia Yasmín Camacho Muñoz, propietaria de la empresa Promocasting. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició una investigación en su contra por el delito de peculado, por el posible desvío de recursos. El monto, 5 millones de pesos del programa Banqueta Digna, el cual no se realizó. A Leticia Yasmín se le relaciona con el exalcalde de Naucalpan, en el Estado de México, David Sánchez Guevara. Viajaron juntos y se les vio jugueteando enmascarados en el Mundial Brasil-Río de Janeiro, entre los días 28 y 30 de junio del año 2014, dejando en evidencia su relación cercana. La empresa Promocasting, la cual encabeza Yasmín Leticia, tiene registrado como domicilio fiscal, calle Oaxaca número 86, en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Acudimos a él. Esto fue lo que encontramos. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a la señorita Yasmín Camacho. Yasmín Camacho, Promocasting, la empresa. No, no, ya no existe esa. Más de un año que llevas aquí. Un año más de un año. Que simplemente, no, ya no están en este domicilio, que aparece como domicilio fiscal, la calle Oaxaca, número 86, Colonia Roma Norte, aquí en la Ciudad de México. La señorita Yasmín Camacho, Yasmín Leticia Camacho, simplemente tomaron sus cosas y se fueron de la oficina marcada con el número 102. Además, Leticia Yasmín Camacho Muñoz, gozaba de un sueldo como jefa de fotografía y video, en el Palacio Municipal de Naucarpan, con el número de nómina 32.50.59, salario neto libre de impuestos por 49.918.32 pesos quincenales. En noviembre del año 2014, fue liquidada con un monto de 72.832 pesos. Pero el mismo día de su liquidación, fue dada de alta a su hermana, en la nómina del Palacio, de nombre María Guadalupe Camacho Muñoz, con el mismo salario, número de nómina 32.52.25, gozando de los recursos de los contribuyentes, hasta el 31 de mayo del año 2015, fecha en la que fue liquidada. Leticia Yasmín Camacho y María Guadalupe, no gozaban solas de estos beneficios, con diferentes salarios también, aparecían en la nómina del municipio, Luis, Ana, Marco Antonio Rojo y Claudia, todos trabajadores de la empresa Promocasting. En fechas recientes, fue publicada una fotografía de Leticia Yasmín Camacho Muñoz, en la cual, porta un reloj fino, con un valor de más de 80.000 pesos. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, continúan con las investigaciones. Para Imagen, Efren Arguelles. Ya que ratería, el asunto es que esto viene de la anterior administración, y la continúan todavía en la administración actual, no obstante que se cambió del PRI al PAN, y que David Sánchez está en la cárcel, pero bueno, pero espéreme tantito antes de platicar con Efren, no terminan los problemas en Naucalpa, en las próximas horas, el alcalde de ese municipio, Edgar Armando Olvera Higuera, será denunciado penalmente por delitos de allanamiento de morada, intento de extorsión, e ingresar a una propiedad privada sin ninguna orden oficial. La denuncia, ¿sabe quién la va a presentar? Un presidente municipal, el de Huizquiluca, en Estado de México, Enrique Vargas del Villar, quien a través de un comunicado de prensa, dio a conocer que en el transcurso de este lunes, se acudirá al Ministerio Público, precisamente, pues bueno, a denunciar a este hombre, y es el momento, le vamos a presentar, el momento en que el propio Enrique Vargas, graba como toda la policía de Naucalpan, que bueno, no sirven para agarrar ladrones, pero eso sí, para hacer estas estupideces, está tratando de entrar a un centro comercial, que es propiedad de Enrique Vargas, vean nada más. Graben esto. Señores, esto es propiedad privada, si se pueden retirar, por favor. La policía de Naucalpan, queriendo entrar a una propiedad privada. Sigan grabando, sigan grabando. ¿Qué le parece? Es el rostro en la actualidad de Naucalpan. ¿Qué cosa? Abuso por parte de las autoridades, desvío de recursos, en el caso de Leticia Yasmín, y todo este abuso por parte de la autoridad, utilizando los elementos de seguridad, que lejos de estar en las calles, simplemente estar apoyando al presidente municipal, a la actual, y el presidente municipal actual, no hace nada por investigar a la anterior, que hizo el desvío de recursos, por lo menos cinco millones de pesos, para este programa de banqueta digna, el cual simplemente no se cumplió. No, y además, que bueno, todavía sigue en la nómina, con la hermana de la señorita, la tiene en la nómina, y cuando estamos hablando de que pasas de una administración prevista a una panista, y dices, oye, pues se supone que van a limpiar la casa. Dan de baja a Leticia Yasmín, y exactamente el mismo día, dan de alta a María Guadalupe, que es la hermana, solamente cambió el número de nómina, pero el recurso era el mismo, cobraba lo mismo a la quincena, y todo esto, por supuesto, con la complicidad por parte del presidente municipal, el anterior, y el que está en la actualidad. Está desbordada la inseguridad de Naucalpa, en el Estado de México, los abusos por parte de las autoridades, y esto se repite uno y otro día, como esta noche. Oye, ¿para qué utilizan a la policía municipal para esto? O sea, ¿para vendetas personales? Digo, ay, señor Olvera, de verdad usted no da una. En Naucalpa presentamos historias, Paco, de secuestro, de muerte, de una niña de 10 años, otra mujer de 19 años, los abusos por parte de las autoridades, y las autoridades están de fiesta, se fueron al Mundial, ahí están las fotografías de que se fueron al Mundial, el expresidente municipal de Naucalpan, se fue con Yasmín Leticia, enmascarados, estuvieron jugueteando ahí en las gradas, pensando que no, no iban a tener la evidencia, por supuesto, y esto habla de la relación cercana, que tenía con el anterior, pero también con el actual, porque se da una administración, llega otra, y le siguen pagando. Al hermano. Como jefa de video y fotografía, del Palacio Municipal de Naucalpa. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué pasa Paco? Los trabajadores en Naucalpa, nunca los vieron, simplemente no los conocen, pero el recurso estaba fluyendo. Muchísimas gracias Efraín. Un placer. Te lo veo.